O sea, que si lo prueban, repiten. Repiten, claro. Lo malo del bodigo es que hay que madrugar mucho para hacerlo. Pues sí, hija, sí. Esto es, vamos. Pero vamos, que como si nos hubiéramos levantado hace... Nosotros estamos con mucha ilusión. Estamos despejadísimos. Sí, sí, nos hemos despejado mucho. Pensando luego en la cata, más que nada, ¿no? Sí, sí, sí. Pensando en cómo bajar de bueno. En el producto final. Ponle almendras que siempre se caen. Sí, sí. Pero vamos a ver, tenemos aquí... Que son las que nos comeréis. Unos reporteros muy aparentes. Que preparan una enferrona cualquiera en un momento dado. O sea, que ni se enteran de lo que les está pasando. Bueno, nosotros este año hemos elegido este caso, tu caso. Porque ya por internet, el otro día nos pedían explicaciones de cómo podían conseguir un bodigo. O cómo podían hacer un bodigo. Y se nos ocurrió la idea de grabar a una persona. Haciendo el bodigo, porque viéndolo, ¿verdad? Una imagen vale más que mil palabras. O sea, que por eso es el caso. Bueno, pues sí. Y te hemos invitado como experta haciendo bodigo, pues esta mañana. Bueno, ya lo he dicho antes. Estos son los primeros bodigos, perdona. Estos son los primeros que vas a hacer, ¿no? Claro, son los primeros porque son los que tienen que viajar. Que viajar. Porque normalmente... Nosotros los hacemos el mismo día del bodigo. Para comernos los calentitos. Claro. Bueno, pero a ver, porque este año hay debate, por ejemplo. Sí, por ejemplo, este año que cae el bodigo en jueves y hay puentes, pues yo creo que la gente estará haciendo bodigos todos los días. Claro, el jueves y el sábado. Claro, la persona que esté trabajando y no puede venir el día del bodigo, pues se lo come el sábado, ¿no? Claro, o sea, que toda la semana se preparen los paraderos. Sí. Que van a estar... Pobre. Entretenidísimos. Y los hornos echando chipas. Echando chipas, echando chipas. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Estos los sueles también dar de aceite algunas veces, ¿no? Este sí, con la mano un poquito antes de ponerle el azúcar. Pero ese como va a llevar el huevo, no. No. Vale. O sea, que el último paso, digamos, de este bodigo sería echarle el azúcar. Ponerle el azúcar, claro. Vamos a por el último. ¿Vamos a hacer los primeros los tres? Si te parece, vale. Vemos de elaborar este último bodigo y al final lo rematamos con el azúcar. Bueno, pues este es el tercer bodigo. ¿No se tarda tanto en hacerlo? Se tarda muy poquito. Si se tardara mucho el día que tenemos que hacerlo nosotros, con la cantidad que hacemos, ¿a qué hora tendríamos que empezar? Pues si ahora hemos empezado a las 7 de la mañana, pues tendríais que empezar a las 5 de la mañana. Con la fresca, fresca. Además que hoy día hemos amanecido. Hemos amanecido lloviendo. Vamos a dar el pronóstico del tiempo ya. Bueno, pues a todos nuestros oyentes le decimos que esta mañana, mira, hemos tenido esta idea de... Pues estamos con nuestro último bodigo. De prepararles la elaboración del bodigo, porque así no se le ponen los dientes largos. Porque ya casi todo el mundo, hoy, mañana, pasado, ya empiezan a hacer sus bodigos. Pues el que lo vea por internet y no lo tenga cerca, se le va a hacer la boca. Nada, nada, esto es muy fácil. Hemos dicho... Facilísimo, facilísimo. Vamos a repetirlo. Hemos dicho que la masa... Pues la masa se va. Si no la pueden conseguir en la panadería, ponemos que nos esté viendo alguien de ciudad... Pues la pueden hacer, claro. Pueden hacer la masa. Para la masa se necesita... Pues se necesita harina. Agua. Agua, una poquita de sal y levadura principalmente. Para que la masa crezca y esté esponjosa. Si no se quedaría toda... Apermazar sin crecer, ¿no? Ah, por eso, no. Habría que amasarlo muy bien amasadito. Hacer la masa muy bien hecha y dejarla reposar un poquito. Y después... Estos son los pasos que tenéis que seguir las personas que os animéis a hacer el bodigo este año en casa. En casa. Ya estáis viendo la imagen, la tenéis aquí. Este es el tercer bodigo, ¿eh? El tercero. Es pequeñito porque... Este lleva lo mismo... No lleva chorizo tampoco. No, tampoco, tampoco. No les gusta el chorizo a estos niños. Porque lo normal, lo normal... Lo normal. Un bodigo tradicional aquí... Chorizo... Jamón... Jamón y carne. Y carne. Yo este año había cambiado chorizo por la chitorra. ¿Por la chitorra? ¿Eh? Se lo he dicho a mi abuela ya. Algunas de tu abuela, Manuel. Sí. Cada uno luego a su gusto. Bueno, pero ya estás aprendiendo, ¿eh? Creo que este año deberías ir y echarle una manita a tu abuela. Así, sí. A la hora de hacer el bodigo. A lo mejor le sorprende y hace... Sí, pero me ha animado yo a hacer uno. A ver cómo le queda. Claro. A ver. O por lo menos a ella lo vemos que es muy sencillo, ¿eh? Sí, a ver lo que pasa. Que lleva muchos bodigos ya encima. Un mañana te pones y le haces igual. ¿Qué más da? Si ya en el pueblo hacemos toda la gente muchos bodigos. Pues hay que decir que es verdad que Siluela es un pueblo de que sus tradiciones, en verdad, las lleva a rajatabla como es esta. Y que salen unos bodigos preciosos cuando vamos al horno y vemos. Cada uno tiene su estilo, tiene su manera, pero qué gusto que da de ver tanto bodigo, ¿eh? Sí. Somos unos expertos en este pueblo. Expertos en bodigo. Pues aquí seguimos con la última cruz del último bodigo. Porque todavía no están terminados, ¿no? Tenemos que decir que falta el toque final. El final. No todo el mundo echa el azúcar, ¿eh? No. Ya te he dicho que a la gente que no le gusta, no, no le echa. A la gente que no le gusta el azúcar, pues nada, aquí, de hecho, en estos tres bodigos que tenemos... Ah, en uno sin él ya. En uno no le vamos a poner. Pues mira, yo esto lo hago porque... Es que no me acuerdo o que no lo he visto así. Esto lo hago porque, ¿sabes qué pasa? Hay veces que si el bodigo crece mucho, puede saltar la masa. Y al tenerla abierta ya... Como si fuese una empanada. Es más difícil de que salte. Vamos a ver. De que se abra. Sí, sí, de que se abra ahí. Bueno, pues no hemos tardado nada en hacer tres bodigos, ¿eh? Pues esto está casi, casi. Qué pinta que tiene. Y una vez terminados de hacer los bodigos, ¿se meten en el horno en el momento o hay que esperar un poquito? No, no. Estos bodigos están ya listos para ir al horno. Ahora que el horno esté disponible o no... Según lo que madrugue. Según lo que madrugue los panaderos. Porque luego habrá saco de los hornos. Claro, si madrugan mucho los panaderos, pues al horno directamente. Qué pobrecitos. Los panaderos estos días, ¿no? Qué bien. Los días que les quedan. Qué bien. Pues muy bien, claro. Con esto igual que con todo, entre más mejor. Van bien de almendras. Las ponemos a costaditas porque si las pinchamos, pues se van al crecer la masa. Manuel, si te parece, puedes enfocar otra vez el reloj porque tenemos las 7 y 20 y algún minuto. Y bueno, esto ha sido... Aquí están. Ha sido rápido, ¿eh? La obra de arte. Es lo que te digo, contar con expertas es lo que tienes. Que no hay interrupciones. A ver, el brochín... A ver, el brochín... A ver, un poquito de almendras que me espantan. Hay que ir a que los podéis coger su casa, ¿no? Y hay que los hace en la panadería. Sí, sí. Bueno, normalmente... Se llevan hechos porque si no sería un cisco. Quien los hace en la panadería es porque, bueno, necesita ayuda del panadero. Pero no necesitando ayuda del panadero, mucho más cómodo lo haces en tu casa. Que allí con tanta burullo en la panadería y tanta gente, ¿no? Bueno, pues ahí los tenemos. Bueno, pues aquí los tenemos. ¿Ya? El último paso, que sería... Con la mano el aceite. Con la mano, un poquito. Más tradicional, Rafa. Más tradicional. Yo no quiero broching. Porque de todas las maneras, esto está muy manipulado con las manos, o sea que no es una cosa que... De hecho, vemos a Arguiñano que estamos hartos de verles que todo lo maneja con las manos limpias y... Es que es así. Si acabamos de andar con la masa... Es cierto. No pasa nada porque pongamos así... El aceite. Sí. Vamos a hacer naturales, ¿sabes? Hasta el final. Hasta el final. Bueno, pues ahora me voy a lavar un poquito las manos y le vamos a poner el azúcar. ¿Y cómo brillan? Vaya que si brillan. Brillan porque tienen el aceite. El último paso ya, el final, es ponerle el azúcar. Hemos dicho que esto es opcional como todo porque también hemos visto a veces que echan anises en algunos... En algunos bodigos echan anises. Pero eso era otra vez. Ahora ya no es tanto. Porque luego los anises se les va el color y se van por el bodigo y tampoco es que queden un poquito de huevo. ¿Y dónde nos vamos a ir de campo este año? A ver, este año nos vamos a ir de campo a las peñalas verdiales a la Casa de la Dehesa. Anda. Anda, la habéis pedido primero de año entonces, ¿no? A ver, claro. O es que se pide la Casa de la Dehesa para ver el bodigo el día 1 de enero. Este año nosotros a la Casa de la Dehesa. Oye, ya nos podía tocar algún año, ¿no? Te voy a ayudar un poquito y voy a ir batiendo el huevo y ahí adelantando. Y ahora sí que vamos a necesitar el brochín, ¿no? Sí, sí, ahora sí. Bueno, pues una vez batido el huevo, el azúcar a gusto de cada uno. Yo estoy poniéndole bastante porque estos niños son muy glutones. Les gusta mucho el contraste del azúcar con los salados. Y así de chulos y de bonitos quedan los bodigos. Así quedan de bonitos los bodigos. Me está apeteciendo bodigos. No sé si esto marchará. Es que mira, es que tenemos masa, podemos hacer uno pequeñito para que no te... No, 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 me quiero reservar para el día del bodigo. Ah, bueno, entonces porque de aquí no lo vas a probar. A mí me ilusiona mucho comer... Siempre, que luego sobra para los días después, Eva. Sí, pero el día antes no. Yo te estoy advirtiendo, si quieres podemos hacer uno, pero desde luego estos no se pueden partir. Me ilusiona muchísimo comérmelo el día del bodigo. Y el último paso del bodigo que hemos dicho, que va con huevo, porque a esta persona le gusta así. Le gusta así, claro está, no le gusta el azúcar. Ya lo hemos dicho antes. Bueno, pues estos bodigos están ya casi, casi, casi para llevarlos al horno. Bueno, dentro de unos momentitos, grabaremos la evolución que ha tenido. La pena va a ser, Manuel, no poderle partir, ¿eh? No pasa. Ya habrá tiempo, ya habrá tiempo. Bueno, pues para todos los que han seguido los pasos del bodigo, ven que es muy fácil animarse a hacer el bodigo este año, si no podéis venir al bodigo. Aunque os invitamos a que vengáis al bodigo aquí, al pueblo, porque es jueves, el viernes puente, algunas personas, el que no, que se le coma el sábado. Bueno, esto está casi terminado. ¿Y qué pinta tiene? Bueno, pues damos por terminada nuestra mañana de ocio. Bueno, después veremos a ver, luego si te ha probado, ¿eh? La elaboración. Bueno, ahora veremos a ver, a la hora de salir del horno, en qué condiciones ha quedado el bodigo. Bueno, pues hacemos el corte, porque esto va al horno. Venga, nos vemos allí.